Nuestro México del futuro es con más seguridad, con gente emprendedora que le gusta echarle ganas, con gente que no se hace para atrás ante los problemas. Es un México en el que todos podemos salir libremente por las calles y disfrutar de estas bellezas que tenemos a nuestro alrededor. Nuestro México está lleno de gente preparada que ansía salir adelante cada vez mejor.